Si yo lo veo lo más lógico La... ahí No, por donde el señor ha agachado No me he tirado un triplete Venga, ¿por dónde? No, para atrás, tira para atrás Que no... Un puñetazo y corre ¡Son muchos! A ver... Esto es un laberinto, en verdad, tío Sí Aquí creo que me van a pillar, ¿vale? Pero tendríamos que encontrar la forma de llegar ahí Sí ¡Son 200! Vale, aquí vamos a palmar seguro, ¿verdad? Y si pasas por detrás de la... ¡Gracias! 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 Buen... Buen frame ¡Gracias! 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 ¿La puedes tirar? No es la mejor idea, creo Hijo de puta, ya estamos Se puede ¿Lo que te voy a decir? Lobo No, jamás no me gustan nada de los juegos Que me hacen pasarlo mal Alzo, también Lobo Buah, gente, ¿nos jugamos esto? Tú me querías matar de un infarto No, no, lo gracioso de todo esto es que Lobo me dice Nah Igual es un poco Es cabroso esto No sé qué Yo te dije Hostia, tiene pinta de ser tétrico Pero no sabía que es tan tétrico Me dijo Tiene pinta de ser tétrico Y dije Nah, igual tendrá unos sustillos No sé qué Vale, vale, vale Le decimos Datas Al de la derecha No le decimos Choca esos cinco Son de la izquierda ¿Pero por qué? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Gilipollas? Que igual chocas de alguna forma Ay Me va a quitar hasta la chaqueta ¡Qué calores! ¡Qué calores! ¡Madre mía, qué juego, eh! ¡Qué calores! Quiero saber ¿A qué puerta llegamos hoy? ¡Son siete puertas! ¡Es que son siete puertas! Escúchame Hacemos Hacemos un Jordan A ver si A ver si cuela Sí ¿Sabes lo peor? Dime No hay miedo No hay miedo Ven por culo A ti también A ti también Y a ti Pero sobre todo A ti Hostia, Estelia Puede que seas un puto genio Sí No, no eres un genio No eres un genio Está demasiado Demasiado Tento Igual si avanzas mucho Porque es un agujero bastante grande Gente, no hay miedo No hay miedo No hay miedo No hay miedo Mira, mira Es que hay algunos que están muertos, creo Porque yo Porque yo juraría que le toca el culo a uno de estos Y se le ha soplado bastante fuerte Tengo tentaciones Tengo tentaciones Están bastante más lejos Están bastante más lejos Están bastante más lejos Este desde luego está muerto Yo creo que el problema es que te chupaste con la mano de este Dale la polla Vale A ver Mierda Bueno Andrés está cerca de la puerta Se me ha quedado ocurrir una Yo soy el primero que se quejó Yo soy el primero Tío, quiero llegar a la cuarta Aunque sea ¿Qué? Yo me estaba guardando de ponerte los FNAFs Porque no tal ¡Me cago en tu madre! Hazme caso No lo sabía ni yo Te lo voy a acabar poniendo la lista No, no, no Por fin A ver ¿Por dónde hemos probado ir desde este punto? Hacia la izquierda Hemos ido ya por aquí Con este tío Hemos ido por ahí No, es que no está más centrado Yo creo que te tienes que poner enfrente del culo Y tirar para la izquierda Vale Le doy una palmadita y todo ¡Plon! ¡Hostia! Esta vez, ¿no? Y ahora ¿Están más? For you Para allá Sí 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 Confía Voy rectísimo Dale un poquito más para la derecha Para no jugar con esta mano Yo creo que Igual así Sí ¿Voy para adelante corriendo? ¡Para adelante! Cuidado la poña ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a pensar Sí El 90% del camino Lo tenemos ya hecho Sí Esto es muy duro, loco Es muy duro ¿Y si es simplemente por ahí? Es lo que he pensado yo Ahora Lo he visto No Cántame Cántame algo Cántame algo Eh Patristo Eroja Yo te vivía No Pero Hola Soy Peppa ¡Ah! ¡Él es George! ¡Ah! ¡Soy frotanos! No, no, no hables muy alto No, no, no hables muy alto Sí Sí, mejor me callo Tú vamos a tener la fiesta en paz ¿Vale? Vamos a tener la fiesta en paz ¡Calla, calla, 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 calla ¡Corre! ¡Corre, puta! ¡Se hizo! ¡Se hizo! ¡Se hizo! ¡Qué hijos de puta! Vale La siguiente Joder, pues si esta es la tercera ¿Cuál será la cuarta? No, no, yo pido miedo en la séptima, eh ¿Ah? Vale ¿Arte? Cuarta puerta La galería de los sueños enmarcados Vale O sea, tendremos que pillar Eh, sí Podemos el deseo Vale Eh, los cazadores De sonrisas Los creyentes De las ilusiones Los pequeños guerreros Los dueños Del futuro Vale Un inglés De un niño O niños en general Porque hablan plural Aquí hay un crío Vale Y de hecho creo que se crees Eh Vale Por el momento tenemos este crío Sí Si solo hay un crío Es ese Yo creo que es ese Pues solo hay un crío Confirme Pues ese Tú Tú ¿Tú? Eh Ah Ah Oh ¿Cómo? ¿Cómo? Espera un momento ¿Cómo? Parece que esta nota He estado aquí mucho tiempo A ver He encontrado Eh Aquí He encontrado Nada Pero siempre Algo está equivocado En el número uno Son Número dos Son Solo hay esos Estoy seguro El número Tres Aviones No No funciona Número cuatro No se puede leer Mujeres ¿Qué? No es tan fácil Eso es todo He descubierto el significado De cada tarjeta Ahora tengo que mirar Cuidadosamente Todos los cuadros Para saber Cuántos hay En cuántos cuadros Hay Más De un Más de uno ¿Cómo? Eh Vale Número uno Este es el dos Este es el uno Sí A ver Tiene que ser Con el cuadro del crío Pero el cuadro del crío Tiene algún número O un algo A ver Vamos a mirarlo Fijamente No Estoy por buscar Un niño Bueno También puede ser Esa la respuesta Que sea Literalmente Un niño Que el primer número Sea uno Sí Puede ser Los Caminantes Silenciosos Los observadores En la oscuridad Los cazadores De movimiento Los que tienen Bigote elegante No solo Los hombres Tienen bigote Aunque Para tener bigote Se requiere ser peludo ¿Gatos? Vale Creo que lo acabo de entender El primer número Aquí tengo un problema ¿Son cuatro? Sí Son cuatro Vale El primero es un uno Porque solo hay Un cuadro De un niño ¿No? Sí Dos Vamos a mirar Bien Vamos a tener A Stani Tres Sí Técnicamente Sí Un Dos Tres Cuatro ¿Cuatro? ¿Seguro? No El abajo ¿Hulk? Ah Vale Un cuatro ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Pulsa el cinco bien? Sí Por si acaso Vale El dos Oh Mañana o pasado Te envío Ok Venga tío Este es el uno El dos Los caminantes silenciosos Los observadores En la oscuridad Los cazadores De movimiento Los que tienen Bigote elegante No solo Se refiere a felinos Esto Sí Es lo que yo he dicho ¿Te has visto Un cuadro de un gato O algún león? No No ¿Esto qué es? ¿Esto qué se supone Que es? Creo que es un cuadro De De Picasso Porque es abstracto Bueno Me queda igual ¿Qué se supone que es? No es un felino Ni nada Ningún animal Vale Ahí hay animales Creo Sí Pero ninguno Es un felino Hay un Sí Ahí abajo ¿Dónde? Es una ardilla Nada Perdón Estoy más tigado Que pegar un par De Semana Santa Ahí hay uno Podrías no ser un felino Pero eres cazador O eres un berrendo Yo creo que cuenta Vale Vale Pero en el momento Solo hay uno Sí Solo hay uno ¿Entonces? Lobo ¿Qué? Me vas a matar Creo que he visto Otro cuadro de niño ¿Dónde? Al lado O sea Al lado de la señora Con paraguas Creo que ahí hay un niño Tu puta madre Tu puta madre Nunca mejor dicho Son seis Son seis No ¿Qué? Déjame Es que no vimos la zona de aquí Déjame mirar ¿Cómo que no lo vimos? La anterior a esa Lobo Esa no estábamos mirando Digo que cuando te dije eso Creo que no se había visto del todo Ah vale Es lo que quiero decirte Ah vale Bueno pero entonces ya está ¿No? Está bien Me parece raro que solo haya uno Lo veo en un poco a cantidad Puede haber cero Perfectamente Ya Los mineros De las nubes Los viajeros Del viento Los exploradores Del horizonte Los custodios Del tesoro Ovalado Eh ¿Un ave? ¿Puede ser? Sí Yo creo que son pájaros En general Yo vi bastantes Sí ¿Qué pasa lechera? Yo diría que es más de lo de Sí De los De los De la lechera Lobo Creo que atrás te pasa algún pájaro En el cuadro Con muchos animales Escucha Vamos a empezar aquí Uno Sí Lobo Otro felino ahí ¿Ves? Te lo dije ¿Dónde? Son dos Ahí En el cuadro del medio Grande Abajo Naranjita Un gato Dos gatos Qué jodos de puta Putos gatos Eran seis Dos Uno Dos Dos Vale Pues hagas Dos El segundo Eh, sí, sí Tres 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 Esto es una foto Cuatro Cinco Seis ¿Dónde? Eh Bueno No Cuatro Cuatro Claro Tienes que contar los cuadros Ah, vale Sí, perdón Los cuadros O no O los pájaros Entonces hay bastantes más ¿Cuántos hay entonces? Yo creo que son los pájaros Cuatro Vamos a contar primero los cuadros Coño Que es lo más lógico Cuatro era Lo que íbamos Sí, cuatro Claro Primero lo lógico Que son los cuadros Luego ya En cantidades ¿Sabes? Cuatro Cuatro ¿Esto qué es? Solo cuatro Mujeres coleccionistas de emociones, mujeres colectoras de filosofía, mujeres que prefieren el negro sobre el blanco, mujeres que se sumergen en la imaginación, negro sobre blanco, como las letras de un libro, mujeres que tengan un libro en la mano. ¿Una? Sí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Seis? Sí. ¿Y estas ya las hemos visto? Creo que no No, no, no las hemos visto ¿7, 8, 9? ¿Son 9 entonces? Sí, 9 Yo creo que está mal el del 4, el de los pájaros Yo creo que había que contar todos los del 4 Vale, ¿te acuerdas cuál era? 6, 2 Y hay que contar ahora pájaros, ¿no? Sí Apúntate el último, ¿el último era 9? Sí Vale, pues entonces Si son pájaros sería Contar 1 2 Hasta aquí ya damos 3 3, 4, 5, 6 7 7 Yo creo que son 8 Porque antes aquí, hasta aquí ya habíamos llevado 3 ¿Eh? Que, con ese... No, no, que he dicho sí Ah, va, 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 perdón 7, entonces son 8 Y aquí está el octavo Sí 8 y 9, ¿no? 8 y 9 Sí Vamos a ver ¡Olé! Vale, pues sí, tenía razón Porque si antes habíamos contado los dos gatos del 4 este No importa Porque el otro lo denegué porque era muy confuso, ¿sabes? Porque si no debían haber sido 3 gatos Yeah Juego, me cago en tu madre, juego Lo estoy oyendo mucho por los sustos, ¿eh? Ah, ok Madre mía, esto es lo que te dije yo Que... Vale Easy peasy Menos mal que te lo estás dejando tú Y me hicieron A lo mejor soy alto Pero no me he dejado saltar Vale Me parece buen respawn, ¿eh? Que hijos de puta ¡Ja! Eso está muy cerca, ¿no? Sí Luego es buenísimo en estos de pasar Yo soy un horror ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!